que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Mi nombre es José Gregorio Sánchez, soy el propietario de Industrias Alimenticias Tomasa Es una empresa dedicada a la fabricación de masas congeladas para parteres Yo hago el producto y lo distribuyo en supermercados, en grandes superficies Actualmente estamos ubicados en Los Montes, en Ebenezer y posiblemente vamos a entrar a supermercados Betel Charcuterías grandes también, es un proceso muy bonito Llegar a fondo emprender ha sido algo maravilloso, que le cambia la vida a uno como empresario Es gratificante cuando usted empieza a gestionar sus recursos y a invertir Porque es que lo bonito es que la plata se invierte en la empresa y se ve el cambio en la empresa Si ustedes van, los que conocieron la empresa cuando empezó a como está ahorita El cambio ha sido muchísimo en cuanto a producción, en cuanto a la parte operativa, administrativa, servicio al cliente El crecimiento en las ventas, yo inicialmente cuando arranqué estaba vendiendo 13, 12 millones de pesos Hoy en día estoy vendiendo cerca de 36, 37 millones de pesos mensuales Que eso es una venta bastante interesante Y está proyectado, mi proyecto es llegar a 70, 72 millones de pesos más o menos al cierre de este año En ventas Entonces de verdad que a las personas que, hay gente que dice bueno y eso es verdad, eso es mentira A todas las personas que me pregunten a mí, yo le digo si es cierto Cuando emprender si es cierto, si existe, los recursos llegan de verdad Y sobre todo, sobre todo que, como le digo, le cambia la vida a uno y le permite generar más empleo Yo hoy en día tengo, he generado acerca de 8 o 9 empleos directos Y he mejorado mucho en la calidad del producto, en cuanto a normas sanitarias Y todo ha sido un conjunto de cosas Porque aparte de que uno tiene también recursos, de que le llegan los recursos Hay asesoría, que también es muy importante De la mano de las personas que forman parte de este Fondo Emprender Donde lo van asesorando a uno, que necesita, que le podemos colaborar Que dudas Cualquier tipo de situación Hay profesionales que le dan la mano a uno En determinados momentos, cuando uno de verdad necesita capacitación Entonces de verdad que Muy agradecido con Fondo Emprender Con FONADE, hoy en territorio Con el SENA, con todos Fondo Emprender ha sido maravilloso esta experiencia Y los invito a estas personas a que repitamos Que puedan hacer esto, que lo hagan Importante es meterle alma, vida y sombrero Hay personas que de pronto quieren tomar el beneficio Pero no tienen como la actitud de hacer el proceso como hay que hacerlo Porque es que la idea está en el aire Pero hay que tomarla y aterrizarla y formarla Y eso se forma con disciplina Agenda al día punto net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net La noticia en sus manos